El Salvador tiene 262 municipios, pero pronto podría tener solamente 50. Fue el presidente Nayib Bukele quien inició la discusión sobre este tema cuando publicó en su cuenta de Twitter La propuesta aún no se ha discutido en la Asamblea Legislativa, pero algunos diputados del Partido Oficialista ya manifiestan su apoyo. Quiero que vaya la reducción de los municipios, si va la reducción de diputados también la voy a apoyar y si va que eliminemos el Parlasen también lo voy a apoyar. Aún no se tiene claridad sobre cuántos diputados serían suprimidos. Algunos legisladores opinan que la medida tiene un trasfondo político y que reducir alcaldías tendría un impacto económico y cultural. A nadie se le ha consultado esta decisión que pudiera aprobarse. Se hace como siempre en base al cálculo político del acaparamiento de poder del Partido Oficial. Tampoco existe un estudio técnico que determine por qué se deben de disminuir los municipios. Bidi Boto, alcalde de un pequeño municipio en el occidente del país, aún no tiene información oficial sobre este tema, pero es optimista y dice que hay que enfocarse en los posibles beneficios. No sabemos en este momento cuál es la visión, cuáles son las reglas, las leyes que se van a estructurar. Por eso digo, hay que ver las oportunidades que vienen y qué beneficios nos puede traer. La Asamblea Legislativa aún no ha confirmado fecha para la discusión de esta medida. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.